Entre el primero y el 10 de septiembre se llevará a cabo una nueva versión del Festival de Música Religiosa en el municipio de Sonzón. Este festival llega a su versión número 13 de forma ininterrumpida, ganando año tras año un mayor número de adeptos. En la versión número 5 o 6 más o menos, trajimos la banda de rock coral de la Universidad Nacional. Esta banda luego entró en un receso, se acabó todo eso, pero volvió y volvió a Sonzón. Esa es una novedad y vuelve para nuestra inauguración la banda de rock coral de la Universidad Nacional, sede Medellín. También para nuestra inauguración el primero de septiembre en el Teatro Itaré. Para el 2 de septiembre tenemos la Orquesta de Cámara, Arte Cámara de la Ciudad de Medellín. Esta es anexa a la Fundación Amadeus, una de las orquestas de la Fundación Amadeus. Para el 3 de septiembre, sábado, tendremos la banda sinfónica del municipio de Envigado. Vienen 70 músicos, van a estar entre nosotros, un gran concierto en la parroquia de la Catedral. El domingo 4 de septiembre tenemos la inauguración del coro del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Este coro, digo que inauguración es un coro que ha estado funcionando internamente dentro de la IDEA, pero ahora es su primera salida y han querido que sea a este festival, que precisamente la IDEA, junto con nuestro municipio de Sonzón, Sonzón Progresa, son de nuestros patrocinadores. El 7 de septiembre tendremos un concierto didáctico de la Escuela Semillas de Paz, en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, a las 5 de la tarde. El 8 de septiembre tendremos el concierto de gala de la Escuela de Música Semillas de Paz. Cada año, durante el festival, en las 13 versiones, ha tenido su concierto de gala. El 9 de septiembre tendremos el Quintento Antioqueño de Bronce. Son los profesores del área de música de la Universidad de Antioquia que formaron. Ellos hace poco, en el Teatro Metropolitano y en el Teatro de la Universidad de Medellín, presentaron su trabajo de nuevo CD. Ellos han sacado varias versiones y ahora sacan un nuevo CD y ahora vienen a presentarnos a Sonzón durante el Festival de Música Este. Y el día 10 de septiembre tendremos el Coro Juvenil Cantarte. Hay 70 voces, traemos 70 voces a nuestro municipio. O sea, el festival este año se nos crece en número de participantes y algo muy importante, algo que nos satisface mucho dentro de la organización del festival, es que muchos de estos grupos nos están pidiendo llegar. Ya no tenemos nosotros que salir mucho a buscar, sino que ya están pidiendo que lleguen y ya es un festival reconocido a nivel departamental y ya nacional también. Sonzón recibirá durante estos ocho días alrededor de 350 personas, quienes con sus instrumentos y voces engalanarán los espacios destinados para apreciar y disfrutar de la música universal. Son espacios culturales de ciudad, los cuales desde la Administración Municipal en la cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Obed Zuluaga, venimos continuando con el tema de apoyar, de seguir institucionalizando estos espacios de cultura, de música, de arte, donde podemos darle otra dinámica al municipio y empezar a posicionar este terruño como un espacio cultural del oriente lejano. Entonces en esta oportunidad tenemos el acompañamiento desde muchos lugares del departamento al tema del festival de música religiosa que se viene posicionando a nivel departamental y nacional. Es muy grato para nosotros poder aportar nuestro granito de arena y seguir construyendo estos procesos culturales municipales. Hace que el municipio tenga otra opción, no de rumba sino de cultura, de conocerlo desde otra perspectiva, de otro prisma y es allí donde radica la magia que tiene el festival porque entonces es allí donde vamos a dar a conocer pues cada uno de los santuarios que tenemos porque tenemos alrededor de cinco iglesias en el municipio y es parte de ese patrimonio arquitectónico inmaterial que venimos cuidando y protegiendo desde la Administración Municipal, desde la Dirección Técnica de Cultura. Así demostramos una vez más que con Arte y Cultura Son Son Progresa.